Cuando toco el trombón hago así Cuando toco el trombón, hago así Cuando toco la flauta, hago así Cuando toco la flauta, hago así Cuando toco la flauta, hago así Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi ya ya, yupi ya Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi yupi ya Cuando toco la trompeta, hago así Cuando toco la trompeta, hago así Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi ya, yupi ya Ya ya, yupi ya, yupi ya Ya ya, yupi yupi ya Cuando toco el clarinete, hago así Cuando toco el clarinete, hago así Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi yupi ya Yupi ya ya, yupi ya ¡Suscríbete al canal!